bueno amigos de pesca y aventura y del pescador acá estamos viniendo por diagonal 74 desde la ciudad de la plata llegamos a punta lara acá las costas de encenada punta lara un lugar espectacular ya tenemos la rotonda miren qué día del mes de mayo muy lindo sol de frente espectacular así estamos bien en lo que es el río de la plata está hermoso pero adentro está picado adentro se ve bastante movidito pero de costa miren qué bonito que está punta lara acá en la ciudad de encenada tenemos un parador espectacular y bueno y ahora recorremos unos kilómetros y le vamos a buscar la zona de la reserva miren lo que es un día de semana la cantidad de autos que hay pescando un día de semana miren lo que es es una locura una locura bueno acá estamos con chiro dan y la muerte vamos con miguel miren lo que es un día de semana punta lara martes nadie trabaja todo pescando miren y después quieren que el país crezca así estamos bueno y acá vamos a comer las lindas facturas de nuestro gran amigo claudito en cualquier momento va a venir miren el río espectacular pero que nadie trabaja en este país es verdad bueno va chiro vamos a ver trae algo por lo que vemos nada si algo trae o una línea algo trae un pejerrey un pejerrey ahí trae el primer pejerrey de la mañana bien chiro a ver bien abajo están tan bien abajo bien bien chiro muestre muestre a ver bien chiquito bueno pero el primero de la mañana bien bien abajo vamos vamos chiro bueno acá estamos con chiro chiro vamos a encarnar como se encarna una línea de fondo miguel lo quiso bueno vamos a ver bueno vamos a encarnar bueno como siempre posa caña para poder encarnar para que la mojarra no se salga ahí estamos un lujo chiro ahí bien ahí y sacamos el anzuelo por la boca muestre ponga la manita ahí para no sacarle los ojitos que lo que llama es el ojito espectacular ahí está vamos a otra dale para toda la gente del pescador american sport acá el chiro como se encarna una mojarra bien ahí y lo sacamos de vuelta por la boquita muy bien no le lastimamos los ojitos que es lo que llama el pescado excelente chiro bueno ahora te vamos a ver lanzar dale vamos ahora vamos a ver como lanza derechito lo seguimos acá palito ya tiene uno parece no bueno tiene miedo que le destruyan la caña me pongo de este costadito chiro así tiras de acá para que la gente vea un lance en el río vamos ahí va caña al piso y ahí va miren eh 70 metros muy bien chiro espectacular bueno algún consejo para la gente que va a ser la primera vez que va a venir al río que va a ver estas cosas que pensá que va a venir gente de todos lados al río lo importante es traerse carnada ahí sale un peje rey señor miren bueno a ver vamos a mostrar ahí viene un peje acá los compañeros del lado un peje rey bien ahí eh a ver bueno espectacular eh muy bien felicitaciones bien ahí bueno seguimos con chiro vamos a ver si viene otro peje rey en esta mañana hermosa una helada se fue se fue se fue muy rápido trae no muy rápido dice el palito acá acá estamos con papel bueno acá venimos mirá 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 en mi caña le dimos para que el hombre esté acá porque ni armó ni la caja y se le fue se le escapó acá lo hizo golpear ahí y se le fue no ni lo golpeó no mirá 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 ahí viene viene ahí viene ahí menos mal que están al lado de nosotros ustedes viene ahí mirá de la boquita mirá que mal que come a fondo mirá 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 bueno acá venimos con chiro con otro hermoso peje rey acá con gente amiga ¿cómo andas? bien 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 ¿bien? bueno acá venimos con un peje muy lindo 27 centímetros tiene bien bueno seguimos chiro excelente lo suyo venimos con otro peje rey mucha pesca en el río de la plata de costa aprovechen aprovechen el momento justo antes que empiecen las heladas mirá y con qué plomito si con la de peje bueno ¿a quién se lo dedica? este se lo dedica a toda la barra 88 bien ahí y a maco bien 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 de la boquita mirá bueno si no come muy bien de la boquita bien ahí bueno seguimos dale gracias bueno acá estamos con chiro dani la muerte estamos con miguel miren lo que es un día de semana punta lara Marte nadie trabaja todo pescando miren miren y después quieren que el país crezca así estamos bueno y acá vamos a comer las lindas facturas de nuestro gran amigo Claudio Claudito en cualquier momento va a venir miren el río espectacular pero que nadie trabaje ahí es verdad bueno machiro vamos a ver trae algo por lo que vemos nada si algo trae o una línea algo trae un pejerrey un pejerrey ahí está el primer pejerrey de la mañana bien chiro a ver bien abajo están están bien abajo bien bien chiro muestre muestre a ver bien chiquito bueno pero el primero de la mañana bien bien abajo vamos vamos chiro no pejerrey pejerrey de 26 25 y medio 26 a que de 26 estamos filmando maleducado seguimos seguimos chiquito bien ahí bien ahí se activó bien se activó acá está acá está nuestro amigo Claudio que nos vino a visitar ahora vamos a pescar o no traje una picadita para dos si bien ahí y mirá y mirá la galleta que tenés y mirá la galleta que tenés oh 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 bien esa salvada que hay ahí al agua ese viene ahí no 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 acá viene el pescado grande que dijo Miguel no Miguel no, donde está el pescado grande no, trajo una línea bueno amigos de pesca y aventura del pescador acá estamos Punta Lara de Costa ahora acá con el grupo con todo el grupo de pesca y aventura acá Valito que nos vino a visitar hoy vamos a degustar esta picada en Punta Lara miren lo que es esta picada de panadería campo argentino en 56 20 y 21 de la ciudad de La Plata vamos a ver muchachos mirá todo para acá vamos 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 vamos